Esta asociación se creó en 1986 y se creó por un grupo de vecinos, sobre todo del entorno de Trastamara y Marqués de Parada, por la gran problemática que teníamos aquí con unos bares que no cumplían la norma y con los graves problemas de prostitución que había en lo que es la calle Trastamara. Una vez que ya se crea la asociación, pues bueno, ven que una asociación no es solo para las protestas, sino para hacer actividades. Sin local, porque se estuvo sin local muchísimo tiempo y ya esta asociación se dedicó a todas las reivindicaciones por la problemática que hay en el barrio y después lo que más nos vinculó en la asociación en cuanto a actividades es que empezamos a hacer Cruz de Mayo y fuimos una de las asociaciones, quizá la pionera, en volver a hacer cruces de Mayo aquí en la ciudad de Sevilla y nuestra primera Cruz de Mayo fue en el 1987. Hombre, pues edificio para el barrio, eso daba mucha vida al barrio, porque la estación entre el trasiego de gente que entraba y salía y era el único edificio, digamos así, en el entorno del barrio conocido. Entonces le daba un poquito de popularidad al nombre y de siempre con la estación habíamos tenido muchísimos vínculos. Nosotros habíamos hecho actividades con Dacé Belénes allí en la estación y siempre habíamos tenido afín y habíamos colaborado en muchas cosas y de ahí que nosotros cogimos el nombre de Estación de Córdoba. Bueno, los problemas que tenemos en este barrio, de los bares nocturnos, que no se acaban de terminar, el problema de la calle Trastamara, que seguimos teniendo prostitución en la calle Trastamara, pero nosotros aquí el grave problema que tenemos es en esta calle Arjona que no para el tráfico ni día ni noche. Esta zona nuestra está muy castigada con el tráfico y sobre todo con las plazas de aparcamiento. La verdad es que aquí es complicado coger plazas de aparcamiento. Se solucionó con el tema de la zona azul, que no la impusieron porque tampoco es que la pidió la asociación, pero bueno, eso hace que también no se están los coches de los visitantes, están menos tiempo y se van. Vimos con los problemas, cuando llegamos a las dos de la tarde y ya no es zona azul, pagamos y ahora llegamos y nos encontramos al Gorilla. Es un tema hecho de una guerra continua que seguimos teniendo aquí Gorilla al mediodía. Y en esta zona, pues bueno, tenemos muchos indigentes y aquí siempre ha habido muchas peleas en la parte del río. Los cuatro o cinco bares que dan al río, pues bueno, como incumplen el horario, también traen bastante ruido, pero sobre todo, sobre todo, todos los Gorillas que están durante el día por esta zona, por la noche se ve que se quedan en el río. Entonces sí tenemos, de hecho, estamos siempre en conversaciones con la Policía Nacional para este tema, no nos descuidan, pero seguimos teniendo bastante inseguridad. Los bancos que están en toda la orilla del río están totalmente destrozados, por muchos que se repongan, ya últimamente ni se reponen. El arreglo de los jardines del río está muy dejado, la limpieza de esa zona está muy abandonada, la poda en la zona del río está muy abandonada, lo ha estado antes y sigue estando. Sea cual sea el color político del gobierno que tenemos, estamos año tras año viendo que esta zona no terminan de cuidarla como debería de cuidarse. Todo eso metido con el ruido del tráfico, que tanto diurno como nocturno no para, entonces, pues claro, se hace que aquí al final sea una zona, tanto diurna como nocturna, muy ruidosa. Raro es el piso donde tú no veas cristales dobles para prevenir el ruido. El mercado del gourmet, ¿no?, que le van a llamar, es parecido al mercado de San Miguel de Madrid, yo estaba en el de Madrid, aquello bastante más grande, nosotros vemos que el edificio es pequeño para eso. También vemos que van a ampliar, incluso está metido en el proyecto esta asociación que había que ver, ¿sabes?, cuando, si es que verdaderamente nos vamos, cuando nos tendremos que ir, ¿qué van a poner aquí? Pero nosotros lo que nos preocupa mucho es que hemos pedido, que nosotros queremos ver el diseño en completo, tanto interior como exterior. Porque a nosotros nos preocupa mucho todas las terrazas que hemos escuchado por ahí, que van a ver aquí. Que los vecinos, que vamos a ser los afectados, somos los primeros que tenemos que saber que nos van a poner ahí. Y me temo y muy mucho que van a ser veladores, y veladores nocturnos, que eso sí nos preocupa. La estación de aquí, quizás interiormente es grande, ¿no?, y puede que aglutine todos esos autobuses. Pero hay que pensar, yo como digo, las cabezas pensantes del ayuntamiento tienen que pensar, no las alternativas antes. No nos olvidemos que la entrada a esa estación es por debajo de un puente y son dos carriles de ambos sentidos. No nos olvidemos que ahí ya ha habido una muerte y más de un accidente. Y aunque está puesto a la 30, entran a más velocidad. Entonces, todo eso ya de por sí está saturado con lo que tenemos ahora. Si se vienen todos los del autobús del Prado San Sebastián, eso va a ser un atasco continuo en esa zona. Es que hay que pensar que la única entrada que tiene es esa. Después también, contando con que los coches de Huelva entran por aquí y cuando esté en funcionamiento, que yo espero que van a tardar mucho, porque tal y como está la cosa, la famosa Torre Pelli, que eso va a ser un tapón para los coches, porque la torre en el sitio que está, si hubiera estado un poquito más para atrás, ahí tampoco ha habido alternativas de tráfico. Esta zona que ya está castigada con el tráfico, con todo eso va a estar muchísimo más castigada. Nosotros lo que le pedimos al ayuntamiento, que ya se lo hemos manifestado, que alternativas. Nosotros no decimos sí, no, nosotros no somos quién, para decir el traslado, pero las alternativas. Ahora ya han puesto también el bus del aeropuerto ahí. Entonces, es otro autobús más que entra y sale de ahí, otro más para atascar el tráfico. Por supuesto que queremos que esté el bus del aeropuerto, porque nos viene bien a los que vienen de la estación y a nosotros mismos, los de este entorno. Pero todo eso se está haciendo sin la alternativa de tráfico. Aquí hay que decir que el distrito casco antiguo a esta zona no le da nunca nada. O sea, expone talleres por toda la zona norte, pero el sur del casco antiguo como que no existen para ellos. Nosotros hemos pedido que nos tendrán que dar un sitio. No nos queremos ir de aquí. Desde luego, si esto lo tienen y lo van a poner para bar de copa nocturna, como no Montero, vamos a luchar mucho por no irnos. Porque no nos merecemos que se nos eche para poner un bar de copa. Lo mejor del barrio, pues la situación, sobre todo. Porque nosotros estamos en el casco antiguo sin tener la tristeza, porque para mí el casco antiguo, cuando cierran dos o tres comercios, es muy triste, allí no hay un alma. Entonces estamos en la parte abierta. Estamos, como yo digo, a caballito entre el casco antiguo y Triana, que son dos barrios para mí muy bonitos. Estamos pegados al río. Tenemos zona verde, tenemos zona deportiva. O sea que, por supuesto, tenemos todas las pegas que te he dicho antes, pero yo no me cambiaría de sitio. La verdad que estamos, yo digo que estamos en un sitio privilegiado y por eso luchamos por el bienestar aquí, porque nos gusta donde vivimos y queremos seguir aquí. Decirle que no se equivoque, que está haciendo todo lo contrario que dijo en su programa. Una de ellas, que es la que nos afecta, no recibe a la gente. Antes estaba siempre en la calle denunciando todos los desperfectos de las aceras y demás, y ahora ya no se acuerda. Ahora que puede arreglarlo ya no se acuerda de ello. Y Sevilla está, igual que cuando él iba a visitar, le criticaba que no se arreglaba. Entonces yo le pido que sea un buen alcalde y para ser un buen alcalde tiene que hacer lo que tenía en su programa, no ahora que ha cogido el sillón cómodo. ¿Qué le voy a criticar? Que no se puede estar en dos sitios a la vez. Sevilla necesita un alcalde exclusivamente como alcalde, no duplicar los puestos. Yo a los vecinos del barrio, pues bueno, le mandaría el mensaje de que se arrimen a la asociación, de que sepan que esto es suyo, que aquí está siempre abierto para los vecinos y sobre todo que nos transmita todos los problemas. Porque ahora nosotros tenemos que ir a ver qué es lo que pasa en el barrio. Entonces le pedimos a los vecinos que nos transmita y sobre todo decirle a los vecinos que la asociación, sea con quien sea, siempre estará para defender los derechos del barrio. Y que si nos tenemos que ir, que es lo que le está preocupando a los vecinos, si nos tenemos que ir de este local, que nos iremos a un buen local y no dejaremos que aquí monte algo que perjudique al barrio, porque ahí estaremos nosotros luchando en contra de ello.